Hacer el playoff. Guay, que es verdad que el contexto de eso era algo loco. Además que tenía yo mucha ventaja en ese sentido. Porque era como Thunder, que está compitiendo en la liga, que ha tenido un año así normalete contra Capo, que es el juez que lo ha mandado ahí, que encima ese es su regreso dorado. O sea, ¿me entiendes? Yo hubiera aparecido en el escenario y claramente todos los contextos señalaban a que yo era el favorito, ¿sabes? Que igual por nivel me hubiera pegado un palizo en Thunder, pero es que además la final de la Gold Battle que me lleva ahí se la gano a él, ¿sabes? Es que... Hermano, esto es una mierda, ¿sabes? Y además yo no quiero estar un año entero batallando contra Chuty, Arcano y que me follen el culo y tener recopilatorios de peña escupiéndome, ¿sabes? Pero tío, en honor un poco a toda tu etapa a tus años en los que sí estabas como full competición y tal ¿no te hizo nunca ni un mínimo de ilusión de pensar hice muchas cosas pero nunca estuve en una liga así y tal? Pues por, oye por una cosa más Sí, sí, sí o sea, sí lo que pasa que yo ese mismo año cuando volví a competir dije, hermano uff ¿sabes? En plan no tengo nada de hambre competitivo lo paso mal ¿sabes? En plan estoy en el escenario y me suben a alguien y digo ¿qué coño le digo a este? Y si me picaban o me apretaban bien las tuercas como que me calentaba y entonces me salía pero de por sí de subirme al escenario y tener a alguien delante y decía qué pereza, hermano ¿qué le digo yo? Si no me ha hecho nada este chaval, ¿sabes? En plan me acuerdo que cuando me subí al escenario me tocó contra el cambra en primera pensé joder, si me flipa lo que hace este chaval ¿sabes? Y suerte que había temáticas y fue como bueno, pues tiró la temática ¿sabes? Pero si no llega a haber temática hermano yo te juro que me costaba una barbaridad yo no sabía qué decirle a nadie porque era como ¿esto qué es? Claro, claro Es complicado batallar la peña se piensa que te subes ahí te insultas un rato Sí, sí que tiene mucha más complejidad de la que puede dar aparentemente Sí, sí, sí saber enfocar una batalla o saber entender qué te pide el contexto y tal es Claro Es complicado Entonces tú a estas alturas un regreso a batallar imposible, ¿no? O sea, no ni te lo planteas ni cero Como mucho en un formato competitivo que fuera muy distinto a lo que a lo que entendemos ahora por batallar O sea a mí, por ejemplo participar en un Legendas del Free en Chile ¿sabes? O sea, a mí algo que fuera simplemente ir a un sitio a improvisar un rato Sí y que mira que te subes a un escenario y estás improvisando, ¿no? Pero que no necesariamente tenga ese orden o ese rigor de tomártelo en serio Esa competitividad Sí Porque eso incluso te diría que esa competitividad y todo eso no lo he tenido nunca O sea, yo en mi época cuando yo más disfrutaba del Free y de batallar y de ir a los sitios a competir realmente no no teníamos esa competitividad O sea, yo a la mitad de batallas llegaba a la final borracho ¿sabes? Porque iba ahí a pasar el día Pero en tus años de nacionales de hipnótica y todo así como supertales Sí, no, no yo me subí a la final que me había bebido cinco cubatas y lo que más me acuerdo de todos esos finales es de mira, me acuerdo del año que le ganó a Chuty la final aparte del alivio del tema del dinero y tal que ese año fue la única vez en toda mi carrera en la que me he subido a un escenario en plan ¡Buah! Tengo que ganar Sí Me acuerdo que acabé la batalla me metí en el camerino de Totequín y Xota que actuaban ese día mientras ellos estaban actuando y perdonadme si alguno de los dos ve esto me llevé una botella ¿sabes? del camerino, bro ¿sabes? O sea, me metí con ellos dentro estuve hablando con ellos un rato y tal y ellos salieron a actuar y yo dije hermano aquí hay una botella de vodka o de no sé qué es que está medio abierta ¿sabes? Y me alargué con la botella y te juro que mi anécdota de ese día de al día siguiente estar contentísimo yo y tal No era ganar la hipnótica No, es porque yo justo después de haberla ganado y de con esa botella yo lo que hice es que empecé a ir por todo el público del hipnótico diciéndole con la botella aquí abre la boca y cierra los ojos y les echaba un chupito en la boca a todo el mundo y yo la iba liando por el hipnótico en plan tío, risas ¿sabes? Y ese fue como mi momentazo de todo el fest y no ganar la final ¿sabes? O sea, ni mucho menos Esa era mi mentalidad en esa época entonces a mí la faceta esta mega competitiva de quiero ser el mejor y tal hermano, no soy el mejor ni quiero serlo ni lo soy ¿sabes? Que no es una cosa que te... Sí, vale Ahora, bueno siempre a toda la gente que viene les pregunto cuál es el top 5 de Freestyler y siempre pido el top 5 de Freestylers en plan de Freestyle ¿vale? O sea, de echarse un free libre ¿cuál es para ti los 5 mejores? Y después ya top 5 pero en plan de batalla competición y tal Bueno, a ver depende claro, es que también el tema competición depende un poco de qué competición hablemos pero bueno empiezo por ese que me parece más fácil de hacer Te diría que el primero Chuty el segundo Asesino aunque si me inviertes el orden no me molestas demasiado es lo que te he dicho creo que Asesino es más molón es más guay y es como más regular más perfecto en un sentido competitivo de la palabra y luego ya es que el top 3 creo que para mí son 5 o 6 personas a ver la gente aquí ha hecho muchas veces la de poner top 3 y poner 2 o top así que si quieres hacerlo es que top 3 te diría que por trayectoria histórica y tal quizás es Cone aunque no me parece que por nivel sea el top 3 de la historia pero sí que creo que tiene o sea por méritos propios sí ¿sabes? Bennett creo que tiene que estar en esa triada de top 3 top 4 top 5 100% tiene que estar y el otro en discordia pues te diría que para mi gusto personal quizás fue piezas en su contexto y momento histórico o sea a mí y también pues es una lista un poco tal porque son todo españoles menos asesino pero bueno yo que sé tío pues es lo que hay aquí cada uno tiene su gusto y su estado ¡Franco! 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 y luego mi top 5 de de freestyler históricos aquí sí que no voy a poner ningún orden porque creo que no tiene mucho sentido pero código y acru están en el 1-2-1 o sea son los que más han dicho los invitados a mí es mi top 2 de peña que me mola tengo que decir que a mí arcade de España de la época del año de la Kika me flipaba o sea a mí arcade me volvía loco verlo Bennett creo que puede encajar también en la parte del free de aquí aunque no sé si lo metería en un top 5 haciendo free libre creo que Bennett el equilibrio competitivo libre es lo que más me mola de él no sé si en chiste en sí también lo podría meter aquí por su única participación en leyenda pero que me vuelve loco y no sé hay mucha gente en verdad que podría poner aquí o sea muchísimo en realidad peña que me haya impresionado improvisando que yo haya dicho guau tío este tío es increíble me llena y me llega hay mucha y mucha que incluso no ha competido en su vida en ningún evento grande de nada o sea no a ver este top es o sea el de competidores sí que la gente lo suele hacer como más casi todos son lo mismo o cambiando un par de cosas pero el de free libre también mucha gente dice mucha gente que conocen ellos y que que son como superpersonales y que no se sabe al final es yo creo que es demasiado subjetivo en planes imposibles pero bueno en el de free libre tengo que decir que una de las personas que sin duda me ha impresionado más en mi vida es compare tío también hostia que he estado en su casa aquellos dos o tres días seguidos rapeando todo el rato y zasco también me impresionaba que flipas pero lo de compare era ya como una locura una locura tío sí me impresionó mucho tío la verdad bueno pues gente este es el top 5 de capo los que estéis viendo este vídeo individual pues ya sabéis dejar un me gusta y dejar vuestro top por los comentarios que así también después vemos y comparamos un poco vamos a ver